Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Santos acelera negociaciones por refuerzos. Santos Laguna podría anunciar en las horas próximas a dos de sus refuerzos para el torneo Apertura 2022. La directiva El Viverde estaría cerca de sumar a un refuerzo que jugó la última temporada en la Serie B con el Parma, el argentino Juan Bruneta, que, de acuerdo con prensa de Argentina, el volante ofensivo ya tiene las pláticas avanzadas y solo faltaría concretar los últimos detalles para que se sume a préstamo por un año con opción a compra tras su paso por Italia. Bruneta estuvo cedido en el Parma desde 2020, equipo que no hizo valida la opción de compra, así que está en posición de ser negociado y Santos es uno de los clubes que más fuerte habría pujado por él. De acuerdo con Mediotiempo.com, el argentino, que compartió vestidor junto al portero italiano Gianluigi Bafoun y en la última temporada jugó 26 partidos, hizo dos goles y puso seis asistencias. El pase de Bruneta pertenece a Godoy Cruz, club con el que firmó en 2019 tras su paso por Belgrano y Arsenal de Sarandí, antes de emigrar al fútbol italiano, donde descendió con el Parma en 2021. Hasta el momento el cuadro que dirige Eduardo Fentanes ha sumado a los mexicanos Rivaldo, Lozano, Aldo López y Eduardo Pérez, quienes ya trabajan en la pretemporada. El otro posible refuerzo es Javier Correa, quien tendrá que esperar a quedar libre de Racing hasta el 30 de junio para poder convertirse de nuevo en jugador de Santos.